El equipo, en este caso el equipo y el vehículo del DR Competición, con Diego Delgado y Josep que están por aquí, ya para nosotros es un día importante estar con ellos, apoyarles y por supuesto que estén ustedes, dejen de agradecerles porque ellos necesitan eso, el apoyo de todos y cada uno de ustedes. También nos acompaña Eduardo Aguin, está por ahí representando la Copa 1600 y el teniente alcalde de la victoria, Don Leo García, concejal de deporte. Le paso ya palabras a Diego Delgado, piloto, el piloto 206, con vehículo que veremos luego. No quiero olvidarme primero de la gente que me ayuda, que son los chicos que están por ahí, Johnny, Josué, Abel, Elpispa, Mario, Johnny Puntal, Samu, no sé si me queda alguno más por ahí, también Josep que es el que aguanta un poquito los nervios míos, es muy difícil aguantarme, yo creo que ya lo he comprobado. A los patrocinadores, Canarres, que bueno, con un año más está con nosotros, Automóviles Héctor Afonso, se suma este año con nosotros también, hay un apoyo muy importante, Samu Pintura, Mecánica Johnny, que es el que se encarga de toda la mecánica del coche y hay que agradecérselo también. Vaya Coyes, Barranquillo del Cuervo, Café Clásis, Rentacar Molina, G&G Agencia Creativa, Ardi Distribuciones, Tasca Huallín, Llegas Adrián, Eni Lubricante, que se suma también con nosotros este año, New Megafal, Onda Norte FM, Cerrajería Manuel Hernández y Ayuntamiento de la Victoria y de Acentejo. A todos ellos quiero darles las gracias porque gracias a ellos vamos a estar este año de nuevo en la Copa 1600. Poco más puedo decir, darles las gracias a todos los chicos y nada, los patrocinadores, que sin ellos no podríamos estar aquí, a la familia también. Representante de la Copa 1600, que este año ya ha sido un éxito año anterior y este año permo que sea igual, gracias por venir. Desearle suerte para esta temporada y que en la Copa esté ahí peleando con el primer puesto y si no, pues como el año pasado, subcampeón. Concejal de Deporte y este año tenemos la suerte de tener el rally aquí pasando por el municipio, contento, y no solo por eso sino tener un equipo como el de Diego y Oset en esta presentación y en este municipio. Siguiendo el mundo del motor, aficionados que saben que son muchos, les hubiese gustado estar aquí, pero por diferentes motivos no están presentes, pero el espíritu está ahí fuera, hay mucha gente que apoya a quienes hoy están presentando este coche que vamos a ver a continuación. Y es complicado que al final una gente humilde y trabajadora pueda sacar el proyecto en solitario. De ahí que las palabras de Diego hayan sido en primer lugar para el equipo que le acompaña. Muchísimas gracias chicos, porque sé que detrás de esas camisetas hay mucho trabajo, hay un empeño y toda la ropa del mundo para que Diego y Oset puedan sacar adelante todos sus proyectos. Como saben, el ayuntamiento en esta edición 2018 está haciendo un esfuerzo adicional para intentar caminar del lado de pilotos y copilotos, en definitiva, de los que se arriesgan en el mundo del motor en el pueblo, y por eso estoy tremendamente contento de que la próxima prueba del rally Orbecame Norte tengamos una inmejorable representación de coches que van a llevar el nombre y los apellidos de la Victoria Centejo. Bueno, me olvidaba también que hemos empezado el año en el rally Sprint a todo, en el cual ya una de las personas del equipo, que fue Samuel, fue con nosotros, de copiloto. Y bueno, este año en la subida de Arico hemos decidido, Jose y yo, darle un regalo al mecánico y le vamos a pagar la licencia, al igual que la inscripción de la subida de Arico, para que salga con el pello, que yo creo que se lo merece más que nadie. Y también no me quiero olvidar de Yanira, la novia de Jose, de Yaisa, mi novia, que también ha hecho Yanira un esfuerzo grande, que nos ha hecho el regalo de las camisetas del equipo, gracias Yanira. Y Yaisa, que ha hecho el diseño y que también está siempre con nosotros, así que también pido un aplauso para ella y el lugar que para todas las familias de nosotros, que nos apoyen. ¡Gracias! ¡Gracias!